Y ya ha llegado el momento de resolver los más grandes misterios que rodean a The Legend of Zelda Twilight Princess. Este es uno de los juegos con más enigmas y misterios de Zelda, los que se han ido resolviendo con el pasar de los años. En este capítulo de misterios resueltos de Zelda, te traemos la verdad del pueblo del crepúsculo. ¿Qué pasó con las Gerudo y Kokiris en Twilight Princess? ¿Qué secretos nos guarda el Patíbulo del Desierto? ¿Los misterios de los Ukas? ¡Y muchísimo más! Algunos llegando a ser resueltos en Tears of the Kingdom. Ponte cómodo que acá vienen 7 misterios de Zelda, Twilight Princess que ya han sido resueltos. Somos NDeluxe y acá damos start. Número 1 La historia del destierro del pueblo del crepúsculo es uno de los sucesos con más misterios de Twilight Princess. Cuando Link disipa todos los dominios del crepúsculo, el espíritu de luz Lanairu le cuenta una historia de lo más extraña tanto en su relato como en su forma. La historia cuenta que en la noche de los tiempos, las diosas doradas descendieron a este mundo lleno de caos e instauraron la vida y el orden. Dotaron de igual poder a todos los seres que vivían en el mundo y retornaron a los cielos. La tierra sobre la que descendieron las diosas fue llamada el Reino Sagrado. Durante siglos el mundo vivió en paz y armonía. Pero un día en el Reino Sagrado estalló un conflicto. De entre los seres que vivían en la luz surgieron muchos que dominaban la brujería y trataron de someter el Reino Sagrado con su magia. Este grupo de hechiceros oscuros se enteró de la existencia del tesoro dorado que habían dejado las diosas luego de volver a los cielos. La Trifuerza Atacaron el Reino Sagrado para hacerse su magnánimo poder. La codicia se había esparcido por toda la tierra creada por las diosas doradas, por lo que los hechiceros oscuros usaron su magia negra para ser los primeros en robar el preciado tesoro dorado. Con su magia invadieron el Reino Sagrado y desataron el caos en su interior. Es entonces que para evitar que los hechiceros se hicieran con los poderes de la Trifuerza, las diosas doradas enviaron a cuatro espíritus de luz a proteger la Trifuerza. Estos eran Latoan, Farone, Eldin y Lanayru. Al llegar sellaron el enorme poder mágico de aquellos seres en la sombra fundida. En ese momento se termina aquella historia, la que es complementada por Sant cuando Link y Midna llegan frente a él en su trono en el Palacio del Crepúsculo. Sant explica que en el pasado ellos fueron parte de un pueblo orgulloso. Aprendieron a dominar la magia como nadie lo había hecho. A cambio los enjaularon en el Reino del Crepúsculo como animales. Todos estos relatos forman parte de la historia del Pueblo del Crepúsculo, trama que durante mucho tiempo no se sabía exactamente en qué momento de la cronología estaba siendo contada. Las teorías más certeras decían que el Pueblo del Crepúsculo fue desterrado a las sombras antes de los sucesos de Ocarina of Time y después de la creación del mundo. Al llegar el libro oficial Hyrule Historia, se pensaba que se aclararía esta duda. Sin embargo, el libro dejó muchas más interrogantes que respuestas sobre el destierro del Pueblo del Crepúsculo. Extrañamente, Hyrule Historia evade por completo mencionar en qué punto de la cronología se ubica este relato. Algo muy curioso, pues es en este libro donde se diseñó la cronología oficial. La única pista que teníamos era una sola página que habla de la Batalla del Reino Sagrado, un conflicto que fue ubicado en la era del caos muchos siglos antes de Ocarina of Time. Este suceso pertenece al Background de Ocarina of Time que nos cuenta Rauru, en el cual se dice que él construyó el Templo del Tiempo como una barrera para evitar que los codiciosos entrasen al Reino Sagrado, luego de que estallara un intenso conflicto por hacerse de la Trifuerza. Como vemos, esta página de Hyrule Historia en verdad nos cuenta parte del pasado de Ocarina of Time, por lo que tampoco estaba entregando a ciencia cierta donde se ubicaba el relato de Lanayru y Zant. El Headcanon de ese momento establecía casi por unanimidad que el destierro del Pueblo del Crepúsculo era un relato acontecido durante la era del caos, pues coincidía a la perfección con lo contado por Rauru en Ocarina of Time. Entre el fandom a que el suceso se conoció extraoficialmente como la Guerra del Intruso, pues a los Hechiceros Oscuros se les llamaba también como los Intrusos. Fue recién en el año 2017, con la llegada del libro The Legend of Zelda Enciclopedia, que se reveló finalmente el misterio de la ubicación cronológica de la Guerra del Intruso. En este libro, aquel suceso es bautizado oficialmente como el Destierro del Pueblo del Crepúsculo, y lo ubican precisamente en la Era del Caos, coincidiendo con la batalla por el Reino Sagrado que relata Rauru y que aparece en Hyrule Historia. Oficialmente, el Destierro del Pueblo del Crepúsculo narrado por Lanairu y Sant sucede luego de que los humanos descenderán de los cielos al final de los sucesos de Skyward Sword y ocurre antes de la fundación de Hyrule en la Era de la Prosperidad. Número 2 Durante la Era del Crepúsculo, que es cuando ocurre Chola y Princes, nos podemos encontrar con casi todas las razas más importantes de Hyrule. Tenemos a los gilianos en la ciudadela de Hyrule, Kakariko y otras regiones, a los Goron en la Montaña de la Muerte, a los Zora en la región de los Zora, a una Sheika en el Poblado Olvidado, y razas nuevas como los Uka y los Twillies. Las únicas razas de Ocarina of Time que no aparecen en Chola y Princes son las Gerudo y los Kokiri. A pesar de que en Chola y Princes existe el Desierto Gerudo, no hay rastros de esa orgullosa raza de guerreras y ladronas. Lo único que tenemos es a Ganondorf, quien era su rey, pero todo su pueblo ha desaparecido. ¿Qué ocurrió con ellos? Ese era un misterio que se podía resolver fácilmente sin la necesidad de una aclaración oficial. Sin embargo, hacia donde fueron, era una duda que se quedó muchos años sin responder, dejando el destino de las Gerudos en un completo misterio. Lo que se sabe es que el Desierto Gerudo de Chola y Princes está desolado y sin ningún rastro de la simbología Gerudo por ninguna parte. Lo único que se conserva es una estatua de la diosa de las arenas que adoraba a las Gerudos. ¿Qué pasó entonces con las Gerudos en la era del crepúsculo? Se teorizaba que la razón de la ausencia de las Gerudos era que fueron expulsadas de Hyrule luego de que fuese descubierta la traición de Ganondorf contra el rey de Hyrule. No había ningún relato en Chola y Princes que confirmara aquella teoría. Sin embargo, las pruebas eran suficientes para afirmarla. La confirmación oficial vino con la enciclopedia de Zelda en 2017. En la página 45 se explica lo siguiente. En la línea donde Ganondorf es ejecutado en Chola y Princes las Gerudos son expulsadas del desierto. En otro apartado de esa misma página hay más información que complementa aquello. En la era de Chola y Princes las Gerudos han abandonado Hyrule después de perder a su líder. Con estos dos pequeños párrafos se revela oficialmente el misterio tras la desaparición de las Gerudos en Chola y Princes. Abandonaron Hyrule tras perder a su rey y además fueron expulsadas del desierto por las fechorías que éste había cometido y que por ende acarrearon a que su pueblo fuese acusado de alta traición contra Hyrule. La otra interrogante que había alrededor del misterio de las Gerudos en Chola y Princes era... ¿Dónde fueron a parar luego de ser exiliadas? El éxodo masivo de las Gerudos las llevó hasta el desierto de la Duda. Esto se había teorizado, pero no vino a confirmarse hasta la llegada de Hyrule Historia en 2011. En la página 119 se explica que cientos de años después de la derrota de Ganondorf en Chola y Princes el pueblo Gerudo y el reino de Hyrule volvían a mantener una relación cordial. Al revelarse la cronología oficial se supo que el juego Force Sword Adventures sería secuela de Chola y Princes por lo que las Gerudos que ahí vemos existen después de la derrota de Ganondorf. Con esto se confirma que tras exiliadas del desierto Gerudo de Chola y Princes llegaron hasta el desierto de la Duda que es donde las vemos en Force Sword Adventure. Por otro lado tenemos el misterio de la desaparición de los Kokiri en Chola y Princes. La raza de niños eternos vestidos de verde donde creció Link en Ocarina of Time no está en la era del Crimúsculo. El único vestigio de su existencia es el emblema Kokiri que se encuentra tallado en la entrada del templo del bosque en la región de Farone. En Hyrule Historia se dice explícitamente que no se sabe qué fue de ellos. Sin embargo existen pistas más que convincentes para establecer las razones tras la desaparición total de los Kokiri. En la cronología el destino de los Kokiri se divide en tres posibles caminos. Uno por cada línea temporal surgida de cada uno de los finales de Ocarina of Time. Lo que sabemos es que durante los sucesos de Link Niño en Ocarina of Time el Gran Árbol Deku muere por lo que los Kokiris quedan sin la protección de su espíritu guardián. Al quedar sin el influjo del poder de la magia del Gran Árbol Deku los Kokiris envejecen por lo que pueden morir rápidamente hasta llegar al punto de extinguirse. Ese sería su funesto destino pero cuando Link es adulto ayuda a que nazca un retoño del Gran Árbol Deku el que protegerá a los Kokiris en las eras venideras. Considerando lo anterior cuando Link adulto vuelve a su época regresa a un punto donde el Gran Árbol Deku ya ha muerto pero aún no ha nacido el retoño. Es muy probable que debido a que Link abandona a Hyrule tras el final de Ocarina of Time que no haya influido en el nacimiento del retoño por lo que el Gran Árbol Deku nunca renació en esta línea temporal y por ende con el tiempo todos los Kokiris murieron. Esta es la explicación por la que en Chole Princess no hay ningún Kokiri fue porque el Árbol Deku está muerto y el retoño no nació porque Link abandonó Hyrule. Número 3 Ahora hablaremos sobre un misterio que ya tocamos ampliamente cuando hablamos sobre los misterios de Majora's Mask que ya han sido resueltos. ¿Quién es la sombra del héroe? Actualmente sabemos a ciencia cierta que el espíritu del héroe que nos encontramos en Chole Princess es el héroe del tiempo de Ocarina of Time y Majora's Mask. Sin embargo en sus primeros años no se sabía si era en verdad así o no. Todas las pistas llevaban a que la sombra del héroe era Link, Docarina of Time y Majora's Mask pero nada fue confirmado hasta Hyrule Historia. En la página 118 en el apartado El Descendiente del Héroe del Tiempo se explica lo siguiente. En el momento en que Link entra en el crepúsculo el emblema de la trifuerza del valor del dorso de su mano empieza a brillar y le convierte en una bestia pero cuando recupera su forma humana se encuentra vestido con el atuendo del héroe legendario. El fantasma de su ancestro el Héroe del Tiempo le enseña algunas técnicas. El Link del pasado siempre lamentó que al retroceder en el tiempo nadie recordara que él había salvado Hyrule por eso decidió transmitir a su descendiente la prueba de su valor junto con sus técnicas secretas. Ese párrafo confirmaba un secreto a voces la sombra del héroe era el fantasma del Héroe del Tiempo era Link, Docarina of Time y Majora's Mask. Parecía algo obvio pero esa pequeña confirmación llevó a crear toda una historia dramática alrededor del Héroe del Tiempo pues se menciona que al volver a ser un niño lamentó que nadie recordara que era un héroe. Ahora bien sabiendo que se trataba del Héroe del Tiempo surgían las dudas sobre cómo terminó en ese estado. Al verlo siempre se pensó que se trataba de un estalfo pero luego en Hyrule Historia se omitía cualquier mención a que la sombra del héroe fuese una de esas criaturas sino que solo se le menciona como un fantasma o espíritu. Fue gracias a la enciclopedia de The Enob Zelda del año 2017 que pudimos confirmar que el espíritu del héroe siempre se trató de un estalfo. En la página 103 se muestran distintos tipos de estalfos entre esos se muestra la sombra del héroe. Esa idea despertó muchas teorías las que explicamos cuando hablamos del destino de Link de Majora's Mask. Número 4 Si bien siempre se supo que Chorlake Princess sucedía 100 años después de Ocarina of Time tuvimos que esperar varios años para que se desvelara el misterio de qué lugares del Hyrule de Chorlake Princess provienen de Ocarina of Time. Había algunas teorías especialmente surgidas por la existencia del Templo del Tiempo que trataban de explicar qué lugares se habían heredado cuáles cambiaron y cuáles eran totalmente nuevos. Una de las teorías más fundamentadas decía que el mercado de Hyrule de Ocarina of Time estaba en ruinas en Chorlake Princess. En concreto sería lo que se ve en la Arboleda Sagrada Camino al Templo del Tiempo. Fue recién en la enciclopedia de Zelda del año 2017 que pudimos descubrir todo ese misterio. En la página 58 de la enciclopedia se dejan ver tres mapas de Hyrule a lo largo de la historia. Primero se ve el mapa del Hyrule de Skyward Sword después el de Ocarina of Time y finalmente el de Chorlake Princess. En aquella infografía se revelan varios misterios y se confirman algunas teorías de lo más interesante. Se confirma que el mercado de Ocarina of Time era efectivamente las ruinas que vemos en la Arboleda Sagrada. Asimismo queda más que confirmado que se trata del mismo Templo del Tiempo pero en ruinas. Por su lado se aclara que el Bosque de Farone es el Bosque Coquiri de Ocarina of Time por lo que quizás se trate del mismo Templo del Bosque. Los otros lugares que se confirman como iguales entre ambas eras son el Lago Hylia, la Montaña de la Muerte y la Región de los Zora. Por parte de la Gerudo se aclara que el Desierto Encantado de Ocarina of Time es el Desierto Gerudo de Choliprincess y que el Coloso del Desierto de Ocarina of Time está construido cercano al Patíbulo del Desierto de Choliprincess. Respecto a Cacarico en Choliprincess tenemos dos ubicaciones que responden al mismo nombre el Cacarico de la Montaña de la Muerte y el Poblado Olvidado que antiguamente fue un pueblo de la tribu Sheikha por ende era una villa Cacarico. Durante años se teorizó sobre que el Poblado Olvidado era el mismo Cacarico de Ocarina of Time. Esta teoría surgía porque se menciona en Choliprincess que el Poblado Olvidado era un pueblo habitado por los protectores de la familia real quienes siempre han sido los Sheikha. Además ahí vive la anciana Impaz quien es la última Sheikha habitando ese pueblo que ella misma describe que fue construido para su gente. Además la pista más esclarecedora se encuentra en un cartel escrito en giliano que al traducirlo pone Welcome to Old Cacarico es decir Bienvenidos al Viejo Cacarico. Con esas dos pistas parecía que el misterio del Poblado Olvidado estaba resuelto. Todo señalaba que siempre se trató del Cacarico de Ocarina of Time sin embargo al llegar a la enciclopedia de Zelda en 2017 todo se contradijo y cambió. En la misma página 58 donde se ven los mapas se muestra que el Cacarico de Choliprincess comparte ubicación con el Cacarico de Ocarina of Time dejando al Poblado Olvidado sin una referencia a Ocarina of Time. Con esto se aclara finalmente que a pesar de todas las pistas el Poblado Olvidado nunca se trató del Cacarico de Ocarina of Time sino de que un lugar totalmente distinto pero que compartía un nombre en el pasado. A pesar el Head Cannon de la comunidad sigue aceptando la idea de que el Poblado Olvidado es el Cacarico de Ocarina of Time pues por algo está ese letrero que dice literalmente bienvenidos al viejo Cacarico. Número 5 Uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos de Choliprincess es el Patíbulo del Desierto. Esta antigua prisión fue construida en el pasado por la familia real de Hyrule para castigar y apresar a los más grandes criminales de Hyrule. Lo erigieron en una zona alejada del Desierto Gerudo para que solo pudieran acercarse verdugos junto con los criminales que eran llevados a ser ejecutados. Aquella prisión se construyó no solo para juzgar y ejecutar a los criminales sino también para proteger el Espejo del Crepúsculo que es el portal que fue usado para esterrar a los intrusos hechiceros oscuros que invadieron el Reino Sagrado en épocas antiguas. Desde esos años que se irigue por tentoso el Patíbulo del Desierto incluso antes del asentamiento de las Gerudos en eras previas a Ocarina of Time. Cuando las Gerudo habitaron los desiertos construyeron el Templo del Espíritu y el Coloso del Desierto ambos sitios sagrados donde veneran a la diosa de las Arenas. Asimismo en Cholite Princess vemos el Patíbulo del Desierto el que en su interior tiene una gran estatua de la diosa de las Arenas lo que sugiere que las Gerudos llegaron a controlar este recinto en algún punto de la historia. Ver la diosa de las Arenas en el Patíbulo del Desierto nos hacía preguntarnos sobre la relación de esta prisión con el Templo del Espíritu. Unas teorías señalaban que se trataba del mismo lugar pero en eras diferentes lo que era bastante contradictorio. Por suerte la respuesta oficial llegó con la enciclopedia de Zelda en 2017. En la página 45 de la enciclopedia se describe detalladamente varios aspectos de la tribu Gerudo. Entre ellos se dejan ver un par de imágenes con dos estatuas de la diosa de las Arenas siendo una la del coloso del Desierto de The Green of Time y la otra la que se encuentra en el interior del Patíbulo del Desierto de Twilight Princess La imagen que muestra la diosa de las Arenas de Twilight Princess tiene un pie de foto que la describe de la siguiente forma En el desierto queda un patíbulo dirigido por el reino y en su interior hay una estatua con una serpiente enroscada así como varios textos Gerudo en lugar correcta con el Templo del Espíritu Aquella frase revela oficialmente que el patíbulo del Desierto de Twilight Princess si se conecta con el Templo del Espíritu de The Green of Time además aclara que el enlace entre ambos recintos es a través de aquella estatua de la diosa de las Arenas es muy curioso saber esto pues entonces la Gerudo de The Green of Time quizás sabiendo un camino que conectaba al Templo del Espíritu con el Patíbulo del Desierto el que está construido en la zona más alejada del Desierto Gerudo Número 6 Probablemente el más grande de todos los misterios de Twilight Princess sean los Ukas estas enigmáticas gallinas sagradas las rodea todo tipo de incógnitas y una historia de lo más interesante se cuenta que los Ukas fueron los arquitectos de Hyrule y que luego de ciertos acontecimientos decidieron usar su avanzada tecnología para irse a vivir a los cielos en una ciudad llamada Celestia poco se sabe de estas criaturas más allá de lo que nos cuenta Shad el principal investigador de los Ukas con quien nos encontramos formando parte de la resistencia la enciclopedia de Zelda nos explica que lograron prosperar en una era anterior al asentamiento de los gilianos consiguiendo importantes desarrollos gracias a la magia y a la construcción de una avanzada civilización en las nubes también se menciona que los Ukas entraron en contacto con el reino de Hyrule en la antigüedad su hogar celestia prosperó gracias a su avanzada tecnología según la propia enciclopedia de Zelda existe una teoría de que en realidad los Ukas son los verdaderos ancestros de los gilianos y los más cercanos a las diosas aquel relato se asemeja mucho a lo mostrado en Skyward Sword con los gilianos que habitaron la isla de Neburia en los cielos mucho antes del asentamiento en las tierras inferiores aquellos gilianos fueron los que comenzaron la fe en la diosa gilia por lo que eran los ancestros más cercanos a las diosas así mismo se podría decir que la raza de los Zonan que vemos en Tears of the Kingdom guarda relación con los Ukas pudieron llegar a pensarse que sean los mismos por su descripción de ser ancestros celestiales de los gilianos y ser la raza más cercana a las diosas sin embargo la enciclopedia explica que ha habido muchas personas y culturas que han convertido los cielos de Hyrule en su hogar por lo que no necesariamente se trate de las mismas tribus sino que son diferentes pueblos que han habitado los cielos poco se sabe a ciencia cierta sobre los Ukas por lo que cualquier pista que ayuda a complementar su enigmática historia es extremadamente valiosa una de esas son los grabados que encontramos en la ciudadela de Hyrule en Cholak Princess HD que fue lanzado en el año 2016 en estos grabados vemos que se está contando una historia que revela nuevos pasajes de la misteriosa historia de los Ukas se muestran tres escenas grabadas en piedra el primer grabado nos presenta un goron un guerrero giliano adulto un niño similar a Link y una sacerdotisa todos admirando la trifuerza el segundo grabado nos trae una especie de hombres pájaro lo que dado el contexto pueden tratarse de los Ukas quienes quizás en la antigüedad eran antropomorfos ahí mismo se ve a una mujer quizás la sacerdotisa sosteniendo sosteniendo una vasija y bajo ella el niño que se parece a Link en el tercer grabado se ve al giliano guerrero junto al niño y un zora guerrero todos rodeando un uca y su bebé acá los Ukas aparecen en su forma conocida de gallina con cabeza de humano pueden ser uca yaya y uca nene u otros ucas del pasado lo curioso es que en el grabado anterior se ve dos hombres pájaros como si nos dieran una pista de que antes de ser unas simples gallinas fueron más parecidos a los humanos algo como los Ornis pero ya sabemos la cantidad de interrogantes que eso genera pero los grabados exclusivos de Chola y Princes HD no solo nos revela más detalles de la historia de los ucas sino que también nos confirma la identidad de otro de los seres más misteriosos y enigmáticos de Chola y Princes los seis sabios antiguos que nos encontramos al llegar al circo del espejo en la parte más alta del patíbulo del desierto históricamente los sabios de Hyrule se nos han presentado con formas corpóreas representando cada una de las razas de Hyrule solo en Chola y Princes se nos muestran como seres etéreos sin una forma definida ni representando alguna raza más allá del símbolo que portan en sus vestiduras estos sabios son conocidos como los antiguos sabios de Hyrule dando a entender que en la era de Chola y Princes no hay nuevos sabios en Hyrule Historia se describen de la siguiente forma no se sabe gran cosa acerca de los sabios de esta era ni siquiera cuáles eran sus nombres pero por los emblemas que lucen en sus ropas podemos deducir que cada uno presentaba una de las fuerzas la luz los bosques el fuego el agua las sombras y el espíritu en la enciclopedia no se explica nada que nos revele su identidad algo que sí podemos ver gracias a los usodichos grabados de Chola y Princesa HD en concreto en las paredes del templo del tiempo se encuentran estos dibujos que muestran a seis personas con un aspecto claramente alusivo al de un sabio es muy posible que estos grabados no se estén mostrando como eran los seis sabios antiguos durante las eras remotas en las que tuvieron un cuerpo y no eran simples seres etéreos número 7 hablando de los sabios antiguos Ganondorf acaba con la vida del sabio del agua luego de que consigue liberarse de su ejecución antes de salir con vida Ganondorf había sido ejecutado con la espada del sabio del agua pero la trifuerza del poder despertó dentro del rey de las gerudos y le permitió sobrevivir a la ejecución tras acabar con el sabio del agua se adueñó de su espada la que envolvió en una funda con motivos gerudo el que la trifuerza del poder despertara en Ganondorf es algo que siempre ha generado debate ¿por qué tendría aquel triángulo si se supone que en esa línea temporal Ganondorf no ha tocado la trifuerza? Ganondorf tiene el triángulo del poder en Ocarina of Time cuando se infiltra en el reino sagrado y roba la trifuerza sin embargo para la línea de Jolly Princess Ganondorf no ha entrado en el reino sagrado porque Link lo acusó de traición y por ende fue condenado a morir entonces ¿cómo es que aún tiene la trifuerza? la respuesta a este misterio llegó con Hyrule Historia donde se explica que Link a volver a su época de niñez retornó junto a la trifuerza del valor que había despertado siendo un adulto lo que provocó que los dos triángulos restantes resonaran y volaran en busca de un digno portador es por esta razón que Link de Jolly Princess siendo un descendiente del héroe del tiempo nació con la trifuerza del valor dentro de su ser la que le permite sobrevivir al influjo maligno del velo del crepúsculo siguiendo la misma lógica y tal como explica Hyrule Historia el viaje de Link al pasado junto a la trifuerza del valor llevó a que la trifuerza del poder se depositara en su digno portador quien siempre se ha tratado de Ganondorf así cuando él estaba en peligro el triángulo despertó para salvarle la vida ahora bien si la trifuerza del poder le salvó la vida a Ganondorf en aquella ocasión porque no lo salvó cuando Link le clavó la espada maestra eso es porque sencillamente la trifuerza del poder ya dejó de considerarlo como su digno portador probablemente porque cayó derrotado frente a los otros portadores de la trifuerza y bueno tal como se ve en Zelda Tears of the Kingdom la espada maestra es el único arma capaz de lastimar a Ganondorf tras morir Ganondorf ¿qué ocurrió con la espada del sabio del agua? aquella interrogante fue contestada en Zelda Tears of the Kingdom en el templo de los sabios que encontramos al extremo oeste de la pradera central de Hyrule nos toparemos con una cueva en cuyo interior hay un grabado que dice la espada consagrada a los sabios en este templo ahora reposa en las tierras de Oumbra al norte del gran bosque cuando vamos a la dirección que nos indica el grabado deberemos superar una serie de acertijos dejados por los Zonan y los gilianos antiguos en las ruinas de Oumbra tras superar los desafíos se abre una habitación subterránea secreta que tiene un grabado donde se cuenta la historia de la guerra del destierro y como Rauru salvo Hyrule en esa misma habitación hay un cofre que contiene el mandoble del crepúsculo el cual tiene exactamente el mismo diseño que el mandoble que usó Ganondorf tras matar al sabio del agua en Twilight Princess se dice que el reino de Hyrule recibió hace mucho tiempo esta fina arma su filo emite un brillo sagrado así es descrita esta arma cuando se consigue la que es claramente la espada que usaba Ganondorf en Twilight Princess y cuyo destino ahora se conoce fue enviada primero al templo de los sabios y luego al templo subterráneo de las ruinas de Hombra pero como es que se sabe claramente que se trata de la misma espada que usó Ganondorf pues en Tears of the Kingdom la vaina de la espada es la misma vaina Gerudo que utiliza Ganondorf para envainar esta espada te invitamos a apoyar este tipo de contenido con tu membresía danos tu apoyo y además accedes a beneficios exclusivos que aparecen luego que tocas el botón de unirse o los enlaces en la descripción y el comentario fijado agradecemos a todas y todos quienes nos apoyan con su membresía muchísimas gracias de cual juego te gustaría ver sus misterios que ya han sido resueltos somos N Deluxe y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!